Y para toda esa linda gente, que una vez estuvieron con nosotros Y se fueron, para nunca más volver Pero así en la vida, sus amigos te recordamos Tomando 50 cajas de cerveza, ¡allá! Pero si yo la quiero, China, yo la quiero Ahí en el cielo, se escucha el canto Aquí en la tierra, lamento y llanto De tus amigos, que te extrañan tanto Y tu familia, que lloran por ti Hoy que te has ido, todo es tristeza Y ya no habrá alegría en tu hogar Son dos recuerdos, son tus canciones Y su guitarra puede sonar Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Hacia la futura Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Y jamás se lo irá Y quiero saludar Y quiero saludar A mi amigo Roberto Moreno Un saludo Arriba las manos Y me irá El consentido Títer y fiel En el cielo, se escucha el canto Aquí en la tierra, lamento y llanto De tus amigos, que te extrañan tanto Y tu familia, que lloran por ti Hoy que te has ido, todo es tristeza Y ya no habrá alegría en tu hogar Son dos recuerdos, son tus canciones Y su guitarra puede sonar Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Y ya se habrá En tu vida Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Y jamás se volverá Y otra vez Las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Trujillo En el escenario El chino, el chino, el chino, el chino El chino julga Y dónde está la gente del porvenir Florencia de Mora La esperanza La gente de Gran Juez La gente de Chicago Otra canción Otro golazo Carlos Jave Fernando Plasencia Distribuidora de gas Wilton Wilton En la esperanza Continúa la fiesta Seguimos, seguimos, seguimos Y las chicas Y las chicas Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Abajito Abajito Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Perrea 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 Mami perrea, 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 perrea Mami perrea Estudio Alfa Los Lobos de la Música Y Radio Estrella Y esta canción Para ti Pueblo Hola Si te vas de mí Con otro querer No te olvides nunca Te esperaré Si te vas de mí Con otro querer No te olvides nunca Te esperaré No soy feliz Te daño amor Que no vuelves pronto De dolor de veras moriré No soy feliz Te daño amor Que no vuelves pronto De dolor de veras moriré Y ahí mi ilgrín Tu amor Llorarías No lämоль Y día Ahí mi ilégol Que te apoy Y morirías Mucho amada Azul Milagritos Juliana Y para Marino Sánchez